Bueno, creo que es hora de asearme. Ahora mis dientes están limpios. Bueno, como ya comí tacos picantes, es hora de exprimirlos. Ay, es que bueno es ver las noticias. Qué bueno es escuchar las cosas que pasan. Espero tener cuidado con esas cosas. ¿Qué? Mijo, ¿por qué gritas? ¡No hay papel!